Llega el invierno, ya la nieve cubre los senderos. Crucen los leños y las chispas vuelven a bailar. Llega el invierno, ya la nieve cubre los senderos. Crucen los leños y las chispas vuelven a bailar. Brilla el sol porque ha llegado ya la primavera. Brilla el sol porque ha llegado ya la primavera. Trincan los duendes y entonando van una canción. Trincan los duendes y entonando van una canción.